y bueno amigos después del directo que hemos hecho hace un ratito me pega un saltito aquí un poco afuera y nada acabo de ver ahí un par de pescaditos que me ha llamado mucho la atención y voy a voy a probar a ver si tengo suerte la verdad es que estoy dos siluetas muy chulas a ver si tenemos suerte un poco de pescaditos muy chulas a ver si tengo suerte ¡Ah! ¡Guau! Ha bajado y le ha dado en la cara, tío. Se la ha comido en bajadas. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Guau! ¡Tan buenas, eh! ¡Guau! ¡Qué embestida mete, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Guau! 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 Y le he dado en toda la cara, tío. ¡Guau! ¡Guau! ¡Está buena, eh! Ya lo tengo aquí. ¿Qué es? ¡Hostia! ¡Guau! ¿Cómo viene, tío? ¡Guau! ¡Qué bueno, tío! ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Guau! ¡Qué buena zama, tío! ¡Qué buena zama, tío! ¡Qué buena zama, tío! ¡Qué buena! Que poderío, tío. Que poderío, tío. Qué bueno, tío. Venga, por Dios. Qué macana, tío. Qué macana, tío. Qué macana, tío. Qué bicharraca, tío. Qué bueno. Increíble, ¿eh? Preciosa, tío. Increíble, tío. Qué pasada, tío. Qué bueno. 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 ¡Suscríbete! ¡Preciosa, tío! ¡Preciosa! Bueno, amigos, como os digo, siempre un pescadito y a tierra, ¿vale? Sobre todo uno de estas altas características. Así que nada, nos vemos pronto en el próximo vídeo y si es en el agua mejor. Al final del día ha estado espectacular. Un saludo a todos.